Ahí está, primera nevada. ¿Te gusta la nieve? Sí. Mirá, Feli. ¿Cómo está la nieve? Bien. ¿Te gusta? Sí. Sí. Ahí, todos pueden ir en estos autos. Se ve cayendo la nieve. En el video no se lo ve de tanto. Sí, sí, mirá. Voy por el otro lado. ¿Dónde? ¿Eh?